Sé que muchos estabais esperando en la primera temporada de vídeo en High School fan doblada en castellano. Pues bien, ha surgido un... ni mío. Problema. Resulta que anoche subí a YouTube el primer episodio completamente fan doblado. Pero... YouTube no estaba por la labor de emitirlo y me lo ha bloqueado en el acto por reclamación de copyright por The Collective. The Collective, para los que no lo sepáis, es la empresa tras la que se apoyan Freddy Wong, Rocket Jump y Corridor Digital. Está claro que como están ganando beneficio con la serie en base a las descargas digitales y al DVD Blu-ray, ya no admiten más subidas de vídeos duplicados, aunque sea la copia de YouTube y no la del DVD Blu-ray. El caso es que... ¿Queréis ver la primera temporada de vídeo en High School doblada al castellano? Os vais a tener que ir fuera de YouTube. Os voy a proponer un pequeño acentillo. Iros a Google y buscáis las siglas de vídeo en High School fan doble español. En el momento que hice esta grabación, el primer enlace salía el episodio que subí. Y en ese canal iré subiendo el resto de episodios de la primera temporada. Debido a este cierre, ya que, bueno, pues Freddy Wong y su equipo no han respondido en absoluto a los varios mensajes que les he enviado para pedirles permiso sobre los diversos fan doobs, he decidido que yo voy a dejar de dirigir o organizar más proyectos basados en Freddy Wong, Brandon Larch, Corridor Digital y cualquiera de los asociados a The Collecting. Es lo que hay. Yo personalmente no seré el que dirija el doblaje de la segunda temporada de vídeo en High School, la tercera ni las que vengan. Para mí, a menos que Freddy Wong se plante en la puerta de mi casa diciendo hazlo o deja de doblar la primera temporada de vídeo en High School, yo hago la primera temporada y se acabó. Haré otros doblajes, pero de otras cosas que espero que os gusten. Y ya para acabar una cosa que no he hecho todavía en este canal, quiero dar las gracias de todo corazón a todos aquellos que me habéis ayudado, me habéis apoyado, me habéis alegrado la vida. Todos los compañeros con los que he tenido el honor de trabajar, a los que he dirigido, a todos los amigos que me habéis ayudado, me habéis hecho publicidad, me habéis apoyado en el proceso de estos doblajes, este canal no va a cerrar, simplemente va a cambiar su programación. Como he dicho, si queréis ver vídeo en High School la primera temporada doblada, os tendréis que ir a otra parte que ya he preparado. Sin más, que paséis un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!